Tu primer error fue haber nacido sin pasión Sliven mortales con prejuicio y redención Viva gente vil, fundamental, cajurador Te unirás hasta el abismo por traición Somos carne a la deriva Morimos bajo un escandarte Los dueños de la tierra vivan No somos más general y vales No, no Tu valor y convicción te condenaron a la verdad Ceguera y soledad son tus cadenas al abismo Como automata con nulo pensamiento Negando tus principios como malos Somos carne a la deriva Morimos bajo un escandarte Los sueños de la tierra vivan No somos más de animales Morimos bajo, providingом a la erva No somos más SARS Ceguera y soledad son tus capacidades Somos carga de arriba Morimos bajo un estandarte Los sueños de la tierra viva No somos magia animales Creadores de luz Juegan yo con la cruz Una misma movida En la ausente virtud Creadores de luz